Estamos de vuelta, un viernes más, nuevo capítulo de preguntas y respuestas, 77, 8, algo por ahí. Sí, yo he perdido la cuenta, yo tengo el 100, el 100 es el que tenemos que preparar, si es algo divertido. Tengo que decir dos cosas sobre, bueno, luego va a decir Fer algo de unas botas, antes tengo que decir yo, para poner todo en contexto, hoy las preguntas las ha hecho Fer y estamos grabando a la 1 y 35. Tengo hambre, mucha hambre, así que no sorprendáis las preguntas rápidas, son muy rápidas. Vale, cositas, ganador de la porra del clásico, David García Cañotes, por favor, contesta a los comentarios. ¿Aún no contesto? Todavía no ha contestado y te vas a quedar sin premio, si no contestas tendremos que buscar otro ganador. Por cierto, ¿tenemos botas de Nike? Para sortear, ¿correcto? Para sortear, así que dejad en los comentarios cuáles os gustan más, vuestra talla. Para participar, tenéis que dejad eso en los comentarios, tenéis que darle like a este vídeo y tenéis que suscribiros al canal, muy importante cumplir esas cosas. Quiero que veáis lo que está ocurriendo ahora mismo aquí debajo, entonces voy a hacer una foto que luego saldrá en la pantalla, está nuestro videógrafo rectando por aquí abajo. Estaba intentando hacer como si nada, pero... Para manejar los micros. Pero vale. Espera, otra cosa, última. Lo que tenemos en la mesa... Ah, en calidad. Hombre, a ver, está bien, pero esto para mitómanos como nosotros, esto es la leche. Las botas con las que Rivaldo jugaba, por ejemplo, el Mundial de 2002, el de Corea y Japón. Mizuno, me quito el sombrero porque esta bota es sensacional. Y de esta hablaremos en una review, obviamente, muy interesante. Pero bueno, empezamos, no nos liamos más. Venga, al lío. Empezamos con Mario Morales que nos pregunta, ¿es malo llevar calcetín debajo de la media? Yo me los pongo porque estoy más cómodo. Saludos desde Ansuayn. Malo no es, obviamente. Yo tengo que reconocer que lo hice durante muchísimos años. Yo creo, desde que empecé a jugar al fútbol hasta los 20-22 años, jugaba con calcetín y encima la media, por tener un poquito más de grosor, que yo creo que tú haces lo mismo. A mí me metieron mucha caña en unas fotos que puse en mi Instagram, ahora las recuperaré para los videógrafos que la puedan montar, donde se me veía el calcetín por debajo de la media. Y me decía, la gente se le tiraba la de los pelos, diciendo, ¿cómo puedes poner un calcetín debajo de la media? A ver, yo busco grosor, busco grosor. Las medias de fútbol, normalmente, no son muy gruesas. Los calcetines sí que son un poquito más contundentes, pues la unión de ambos, a mí me encantan mis botas. Siempre van muy, muy apretadas, ato mucho los cordones, con lo cual, pues, calcetín y media. Ya no lo hago porque hay muchos calcetines ahora, digo, medias de partido, que los están haciendo técnicos con cierto grosor en la puntera, en el talón. Pero aún así yo uso la media técnica buena por fuera, y por debajo un calcetín muy finito, muy finito, por la sensación esa de llevar dos pieles. Bueno, son manías. La verdad que, por ejemplo, nunca tengo ampollas, ¿eh? Mucha gente dice, no tengo problemas de tal, pues jamás he tenido problema con eso, no sé si tiene nada que ver o no. Venga. Para ti. Axel Álvarez A3B. Hola, Pedro y Fer. ¿Alguna vez os habéis planteado tener un canal personal en YouTube y subir otro tipo de contenido? ¿Qué creéis que podríais aportar? Tú sí, ¿no? Tú sí que has dado una vuelta. Yo, de hecho, tengo dos o tres vídeos en YouTube a título personal, con mis amigos de vacaciones. Siempre me llevo la GoPro, luego edito vídeos cuando nos vamos a esquiar o cuando nos vamos a la playa o lo que sea. La parte que se puede ver de sus vacaciones, que no todo es para enseñar. Y no todo se puede grabar. Y no te dejan grabar todo. No, no. De todos modos, sí que también este verano me compré la moto y estaba pensando en hacer un rollo también motoblog y mis viajes y todo eso. Pero es que se tarda tanto en editar. Editar un vídeo, de verdad, es súper laborioso. Mi enhorabuena a todos los videógrafos del mundo que sacan buen contenido en ese sentido, porque de verdad que es súper complicado. Yo, por mi parte, no. Tengo un perfil de YouTube, un perfil que utilizo para comentar vídeos, para seguir algunos canales que me interesa ver, pero yo todas las cosas que quiero expresar, más o menos, pues Fútbol Emotion me da la oportunidad de expresarlas en este canal. Por lo tanto, de momento, a mí nunca me pasa como Fer. Quizás sí que podría encontrar alguna motivación, pero es muy, muy, muy laborioso crear un canal en condiciones. Tener un móvil, grabar y considerarte youtuber, pues bueno, eso no es el estilo. Vamos a por la siguiente. Lucky Seven nos pregunta para el PIR. ¿Por qué las marcas no le ponen patentes a todas las nuevas tecnologías que sacan, como ayudas con el Boost? Por ejemplo, Nike lo pudiese haber hecho con las botas con cacetín. Bueno, esto lo hemos hablado alguna vez nosotros. Una patente, primero, son carísimas, y después tienes que especificar hasta el ultimísimo detalle y luego es muy fácil de saltar. Saltarlo, pero además las patentes tienen una duración determinada y tú no puedes patentar algo y que ya nunca nadie más lo pueda usar. Durante unos años sí que es verdad que tienes tú la exclusiva, pero luego tendrían que usarlo. Me sorprende que pidáis eso. Realmente, Fer, yo no sé tú cómo lo ves, pero lo ideal es que Nike saque el calcetín, luego ayudas lo perfeccion y fusión el calcetín con microfibra. O sea, si alguien saca la patente y ya dice, esto es para mí, solo puedo usar yo, al final lo que perdemos somos los usuarios, que en vez de tener seis alternativas tenemos solo una. Es como cuando dice la gente Nike ha copiado Adidas o Adidas a Nike. ¿Qué más da? Es decir, ha cogido una idea que ya tuvo otro y ellos intentan o versionarla, o mejorarla, exacto. Entonces no os volváis locos con patentes, con tal. Lo ideal es que todas las marcas innoven y oye, lo que hagan las demás, pues que ellos lo cojan, lo adopten y lo perfeccionen. Eso es. Venga. Pablo, vamos a decir, Pablo M. Hola, Fer y Pedro. El otro día en el canal de YouTube del Manchester City subió un vídeo en el que se veía a Gabriel Jesús, jugador de Adidas, ponerse unos guantes de Nike de Ederson. ¿Creéis que Adidas le ha podido decir algo a Gabriel? A Gabriel Jesús por este gesto. Un saludo. ¿Te han puesto antes que a mí? Fer y Pedro. Sí, le suena raro, ¿verdad? No, 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 es un poco extraño. Bueno, por la parte que me toca, porque yo llevo muchas veces temas con los jugadores profesionales, yo entiendo que lo ha hecho Gabriel Jesús sin ninguna mala intención, pero es una cagada, vamos a hablar, claro, es una cagada, es decir, no llevan, Adidas no le paga Gabriel Jesús simplemente pues para que le vean sus botas, le paga como imagen de marca, mucho dinero además seguramente. Entonces, lo hace sin darse cuenta, pero hay que ser profesional y no usar la imagen de otra marca gratuitamente. Totalmente de acuerdo, eso lo tienen muy muy en cuenta, oye, te están pagando un dinero por llevar una marca como para que encima luego te pongas la de la competencia y con un S-WUSH gigante y con una M de Mercurial gigante, hay que tener cuidado. Tengo una teoría con esto y lo he comentado con Fer alguna vez, por ejemplo en otros deportes que me gustan como el motociclismo, vamos a poner el caso del equipo Movistar Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi, ambos van vestidos idénticos, tú los ves y mismos patrocinadores, mismos colores, mismo todo, pero el patrocinador de monos de Valentino es Dainese, con lo cual su mono lo fabrica Dainese, lleva el logo de Dainese aquí, y el de Maverick Viñales es Alpinestars, con lo cual su mono es idéntico pero fabricado por Alpinestars. ¿Al hilo de qué va esto? De que me sorprende mucho que por ejemplo Nike, que su atleta franquicia es Ronaldo, y prácticamente todas las imágenes que se ven de Ronaldo ahora y en el futuro, a lo largo de la historia van a ser Ronaldo, con un logo de Adidas en el pecho del Real Madrid o de la Juve, lo mismo pasa con Messi al revés. ¿A dónde quiero llegar? Pues que yo creo que algún día, dentro de mucho tiempo cuando se salte en la prohibición de los clubes, los futbolistas llevarán el diseño de camiseta del club, del que toque, pero fabricado por la marca que los sponsorice. Yo creo que eso no ocurrirá, porque entonces los clubes perderían el patrocinio del sponsor principal deportivo y luego además perderías diseños exclusivos, porque Nike lleva su tejido de... Adidas lleva el ClimaChill, Puma lleva no sé cuánto. Bueno, pero ¿qué más da? Pues Ronaldo llevará el tejido de... Sí, pues llevar tejidos, pero el diseño ya, ¿quién hace el diseño? El club. El club, correcto. A ver, yo lo que pienso es que eso lo deciden las marcas, me refiero, el club no se puede negar a que las marcas les paguen, las marcas pueden decir, pues ya no te quiero pagar, o sea, no es el club el que dice, yo decido que Adidas me pague tanto y Adidas es la que yo creo que dirá, oye, yo quiero que mis jugadores lleven también su camiseta Adidas. No lo... Es muy difícil a día de hoy, muy complicado, pero yo no lo descartaría. Bueno, vamos a por preguntas rápidas, al final el hambre no me está ayudando y estoy siendo bastante, bastante... Hay que ser rápidos. Venga, vamos a velocidad. Vamos para allá, además voy a golpear el teclado con contundencia, que esto nos anima. Alexander Romero, hola P y F, ¿los campos de fútbol tienen la misma medida o a veces varían? Varían, no siempre tienen la misma medida. Y es lo que hace diferente al fútbol y yo creo que mucho mejor que otros deportes. Lorseva, hola P y F, mi hijo perdió su visión en el ojo derecho por un accidente y ama ser portero. ¿Conoces algún portero que tenga esta condición o algo similar? Saludos desde Antofagasta, Chile. Un abrazo gigante para los dos. Yo no conozco un portero profesional, no lo conozco, pero si a tu hijo, si le gusta, si ama ser portero, oye, que siga siendo portero. He visto casos de niños porteros compitiendo con un solo brazo. Correcto. Gordon Banks, portero profesional que jugó en la selección inglesa muchísimos años, perdió un ojo, un accidente y siguió jugando después de la pérdida de ese ojo. No sé si al mismo nivel en el que estuvo, jugó mundiales, etcétera, etcétera, pero compitió con un solo ojo. Creo que jugó un mundial después del accidente. Lo comprobaremos. CMFC, hola PYF, ¿qué botas específicamente no usarían nunca? Saludos desde Uruguay. New Balance Furón, primera generación. Durísima. Hypervenom, en cualquier generación. Sé que esto no es políticamente correcto, pero es que no me gusta nada Hypervenom. Mateo Vergero, hola PYF, ¿es recomendable vendarse los pies para los partidos? Lo digo porque tuve un esguince teniendo vendas. No te lo recomiendo y he tenido infinidad de esguinces en los tobillos y nunca jamás he jugado con vendajes ni nada parecido por una razón muy sencilla y es que vas a debilitar a esa articulación porque se va a acostumbrar a ese soporte extra. A poder ser, no lo hagas. Correcto. Además te vendarías los tobillos, no los pies. Aquí pone vendarse los pies. Lo mismo que Fer, no te vendes si no estás lesionado. Si estás lesionado, pues va a ser un soporte extra. Pones que, como sorpresa, que te has lesionado a pesar de llevar los vendados. El vendaje es una prevención, no es algo que erradique por completo el riesgo de lesión. Reduce el riesgo, simplemente. ¿Qué me dices? Vamos a por el qué me dices. La estaba leyendo ahora por encima mientras que leíamos la anterior corta. Es una pregunta de las delicadas, muy delicadas. Así que lo que decimos es que vamos a tratarlo con todo el respeto posible porque sabemos que hay una polémica muy grande y hay gente que se enciende mucho hablando de estos temas y no razona. Queremos hablar solamente para los que razonen. Correcto. Así que, una vez que nos hemos puesto a la venda, vamos a por la herida. Alberto Carmona dice Hola P y Efe, ¿qué opináis de que una persona transgénero, inicialmente hombre, jugase en categorías femeninas? A priori hay una superioridad física. Os la dejo votando. Saludos desde Madrid. Yo creo que esto es un tema muy, muy, muy complicado y pienso que los hombres a nivel físico pueden ser superiores a las mujeres, son superiores a las mujeres, son más fuertes, más veloces, eso está demostrado. Por tanto, si un hombre ha crecido, especialmente su pubertad, se ha desarrollado como hombre, parte con una ventaja si después se cambia de género. Y para mí, esa búsqueda de igualdad y de hacer que una persona transgénero sea una persona más puede generar mucha desigualdad y mucha injusticia para todas aquellas mujeres que estén compitiendo a nivel profesional porque esa persona parte con una ventaja. Más o menos voy por el mismo hilo que Fer. Yo entiendo que a nivel social haya hombres de género pero que ellos se consideren mujeres y realicen esa transformación de género y a todos los efectos sean mujeres. Pero sí que entiendo que la mayoría de los deportes que se segmentan por género, es decir, se pueden segmentar por razas, por pesos, en este caso es por géneros. Por mucho que ahora a todos los efectos seas una mujer, tienes una estructura, tienes un motor que es el de un hombre y eso te hace tener ventaja. Si no es más problema que el de que eso te hace tener ventaja. Con lo cual, yo soy partidario de que se estudie bien el caso de que se trate con toda la dicadeza posible pero considero que una mujer transgénero tiene ventajas a la hora de competir con otras mujeres. Sí, a mí de hecho lo que no me gustaría es que a través de este cambio de sexo las mujeres dijeran vale, pero como tiene esa ventaja yo tendré que doparme para igualarme, ¿no? Entonces ya tendrías un deporte con doping. Creo que es súper complicado. Eso es enrevesar mucho la... Creo que eso es demasiado complicado, creo que es muy difícil encontrar una solución pero ojalá se encuentre. al final cuando tú tomas decisiones tienes que renunciar a algunas cosas. Me refiero, yo tengo un problema, tengo una situación que quiero solucionar, que quiero cambiar, que quiero mejorar, actúo en consecuencia pero nunca hay una solución 100% perfecta a todo. Probablemente las personas transgénero ahora estén mucho más cómodas con su nueva identidad sexual pero evidentemente han tenido que renunciar a algunas cosas y creo que es una renuncia bastante leve. Por lo menos a competir de forma federada en la élite, es decir, no creo que nadie te haya que dejar de jugar al fútbol. Una cosa es competir a nivel amateur y otra cosa es cuando tu vida depende de tu profesión, quiere decir, si te dedicas a eso a nivel de élite. Pero bueno, como es tan complicado sí que me gustaría que dejases en los comentarios vuestro punto de vista porque así podemos contrastar un poquito distintas opiniones. Eso ha sido todo, ¿no? Nada más. A comer. A comer. Mira, un al menos cuarto pasada, casi menos diez. Nos vemos en dos semanas.